Nelson Enrique Arevalo se movilizaba en un vehículo en la vía que de Ocaña conduce a Cúcuta cuando fue atacado por hombres armados, que le dispararon al carro en repetidas ocasiones. En un vehículo asignado a la Unidad Nacional de Protección con su conductor, llega a las instalaciones de policía en Ocaña, el señor conductor no más, donde nos manifiesta que a la altura de la entrada del municipio de la playa de Belén salieron cuatro individuos y le hicieron varios disparos al vehículo. La Policía de Norte de Santander adelanta las investigaciones pertinentes para esclarecer este hecho y dar con los responsables del atentado. Al parecer el vehículo sí tiene siete o ocho impactos por proyectiles de arma de fuego. Ya nosotros iniciamos la investigación con nuestro técnico balístico con el fin de corroborar los hechos. Estos hechos se inicia la investigación por el presunto atentado al señor defensor de derechos humanos o un posible hurto que le iban a cometer a la camioneta. Nelson Enrique Arevalo anteriormente se desempeñaba como defensor del pueblo de Ocaña.